Música Estados de la materia Buenos días, hoy saldremos a observar un grandioso fenómeno de la naturaleza Pero profe, está lloviendo Exacto Julio, el fenómeno que observamos es la lluvia Quiero que salgan, observen, dibujen y registren lo que ocurre con ella Veo que el cielo está un poco oscuro y hace mucho frío Miren la lluvia chicos ¿Por qué el agua corre rápidamente? Beto, creo que por ser un líquido, corre fácilmente por cualquier espacio Esto quiere decir que los líquidos no tienen forma definida Observen El agua ha tomado la forma de esa maceta Esto quiere decir que también ocupa un espacio determinado Registraré esto en mi libreta Beto, esto se debe a que las moléculas en estado líquido están en contacto Se pueden mover y deslizar entre ellas Por ello, el agua corre y fluye fácilmente por donde quiera Si las dibujamos, se verían así Ha parado de llover y ahora está saliendo el sol Pero, ¿por qué sale el vapor de los charcos? Jefe, cuando el agua se calienta, pasa a ser vapor Es decir, pasa a estar o gaseoso Si comparamos las moléculas de los líquidos con la de los gases Estas se encuentran más separadas y no hay fuerzas entre ellas Por lo tanto, se mueven libremente Podemos dibujarlas así El vapor no tiene forma definida Si atrapamos un gas, este toma la forma del recipiente que lo contiene Chicos, se me acaban de ocurrir estos ejemplos Y creo que nos ayudará a comprobar si el aire es, o no, materia Cuando inflamos un globo El aire que expulsamos de nuestros pulmones va tomando la forma del globo Que puede ser esférica o alargada Lo mismo sucede con los flotadores Que se usan para las piscinas Algunos con formas de animales Esto se debe a que los gases se dispersan por el espacio que tienen disponible Ya entiendo Julio Con este ejemplo podemos darnos cuenta Que el aire sí es materia Pues ocupa un espacio En este caso, el aire se ajusta a la forma del globo o del flotador Ya observamos el agua en estado líquido y gaseoso ¿Cómo haremos para ver el agua en estado sólido? Aunque no lo creas Si conoces el agua en estado sólido Están los deliciosos helados que compramos al salir de la escuela Es verdad Jeffer No había pensado en eso También están los muñecos que hacen en otros países donde cae la nieve El hielo también se encuentra en las altas montañas Están en el polo norte y en el polo sur En estos lugares hace mucho frío A diferencia de los líquidos y los gases Los sólidos tienen forma definida Si dibujamos las moléculas de los sólidos se verían así Ya que están húmedas y hay una fuerza que las mantiene juntas Estas moléculas no se mueven, pero vibran Muy bien niños ¿Han oído hablar de un cuarto estado de la materia? Yo vi algo sobre el cuarto estado en un canal de ciencia Pero no entendí muy bien Quiero contarles que los científicos han estudiado otro estado de la materia Y se llama plasma El plasma se encuentra en grandes cantidades de nuestro universo Por ejemplo, es el estado común de las estrellas como el sol Profe, hemos dibujado las moléculas de los cuatro estados Se verían así La mayoría de sustancias se presentan en un estado concreto Por ejemplo, los metales se encuentran en estado sólido Y el oxígeno en estado gaseoso Después de ver lo que ocurrió con la lluvia Podemos concluir que el agua es la única sustancia Que se encuentra en la naturaleza En los tres estados Sólido, líquido y gaseoso Qué divertido fue salir a observar este fenómeno Hola Estamos aquí, esto es Coyhaique Y los quiero invitar a través de este video A que observemos nuestro entorno En este día Donde hay un poco de sol Después de varios días de lluvia Y quiero que observen su entorno E identifiquen En qué estados se encuentra la materia Observenlo todo Luego voy a poner unas fotografías Para que sea más fácil Pero observen su entorno No solamente en este video También pueden mirar por la ventana Salir a un patio Si tienen la posibilidad Y observar En qué estado se encuentra la materia Que nos rodea Cada una de las cosas que nos rodea Y que es parte de nuestro paisaje cotidiano En qué estado se encuentra Siempre está en ese estado ¿Puede cambiar de estado? Reflexionemos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!